Bueno, hola a todos, soy Borrasniper y estoy aquí otra vez en este canal, en el nuevo canal, abriéndome paso otra vez desde cero y aquí os tengo las explicaciones que os he prometido en el otro canal, gracias a vosotros por estar ahí viéndome porque si me estáis viendo es que habéis clicado en mi anterior vídeo, en el otro canal, antiguo canal que tengo que cerrar por los siguientes motivos, siguiente motivo, el motivo por el que cierro mi anterior canal va a ser por culpa de Google AdSense o AdSense, como le queráis llamar, igual algunos de vosotros estáis ilusionados con esto que son los primeros anuncios, primer contrato así entre comillas que os da YouTube, pero no le hagáis eso, importante, esto es muy importante, no aceptéis Google AdSense, de verdad, he estado informándome por ahí y lo que os voy a decir es real, cuando sincronizáis vuestras cuentas de Google con vuestra cuenta de YouTube que ahora me parece que ya va todo junto, cuando sincronizáis Google AdSense con YouTube pues lo que estáis haciendo es como haceros un contrato de por vida, nos estáis firmando un contrato de por vida del cual no podréis volver atrás y si queréis llegar a ser partners de Machinima o llegar a lo más alto como ansiamos todos los youtubers de hoy, aunque de verdad no lo hagáis por el dinero hacerlo por pasarlo bien, que es lo más importante, pasarlo bien subiendo vídeos y haciendo lo que os gusta pues vamos allá a ver, os dejaré un link abajo a ver si lo encuentro, he estado, leí muchas páginas pero no se puede desactivar, esto es verdad, hacedme caso, si queréis llegar a partner, partner de verdad con Machinima o cualquier otra empresa, empresa sí, empresa de videojuegos como intento llegar yo empezando desde cero, sin suscriptores y sin nada, pues espero, a ver, con un poco de ansia llegar a ello y si os aparece Google AdSense, no aceptéis, no le hagáis caso, os están trampeando y bueno, pues como dije en el otro vídeo, tengo una sorpresa, espero que os guste creo que va a llamar bastante la atención, si os gusta darle al like, bueno, cuando lo suba, claro ya estoy vendiendo el burro antes de tener la mercancía, o como se diga, bueno, pero vamos a ver vamos a ver qué tal me sale, espero que os guste, no va a ser nada, no esperéis que sea algo impactante que llame tanto la atención, va a ser una cosilla, un detalle que igual os gusta, igual no y bueno, pues a probar suerte en este mundo que, en este mundo de Youtube que hay que, bueno improvisar, no, o sea, ser originales y gustar a la gente así que, bueno, pues no os amargo más, os dejaré el link de la página en la que me informé en la descripción, y os volveré a subir todos los vídeos del anterior canal, o por lo menos los últimos, los volveré a subir a este canal y bueno, pues nada más, muchas gracias por verme por volver a estar aquí conmigo, apoyándome como siempre que todos vosotros sois fantásticos y muchas gracias por comentar por poner cualquier cosa en un comentario decir like o muy bien se agradece de verdad vuestra ayuda y muchas gracias y hasta pronto gracias, adiós